Es que no se puede obligar a amar Es que nada dura para siempre Todo tiene un final Yo espero que estés bien Solo te pido que No te olvides de mí Y es que tu recuerdo me engaña Una vez más Pero yo sigo esperándote Por favor vuelve ya Y es que tu recuerdo me engaña Una vez más Pero yo sigo esperándote Por favor vuelve ya No me roba La que el corazón me roba La que con un beso el corazón me explota Dentro del pecho Y no estoy tan satisfecho A saber que te fuiste por lo malo que he hecho Y es que no será ya igual Sabiendo que ya no estás No, nada será igual Y es que no será ya igual Sabiendo que ya no estás No, nada será igual Y es que tu recuerdo me engaña Una vez más Pero yo sigo esperándote Por favor vuelve ya Y es que tu recuerdo me engaña Una vez más Pero yo sigo esperándote Por favor vuelve ya Me engaño Diciendo que no te extraño Pero tratas de olvidarte Mami hace daño Quisiera hacerte mía Baby estaña el baño Y decirte el oído Lo mucho que te amo Y es que no será ya igual Sabiendo que ya no estás No, nada será igual Es que no se puede obligar a amar Es que nada dura para siempre Todo tiene un final Yo espero que estés bien Solo te pido que No te olvides de mí Tú lo soy ya Bayan Ayala El 5 estrellas H.M. Records La hermandad Rodney La artillería pesada Otro nivel musical Oye baby Espero que te vaya bien Espero que estés muy bien Solo recuerda que Tienes muy chiquita Y es que no será ya igual Sabiendo que ya no estás Sabiendo que te fuiste mío Nada será igual Y es que no será ya igual Sabiendo que ya no estás No, nada será igual Hoy, 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 hoy Aquesta la vida, a mi, hoy, 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 hoy. ¿Por qué?